METEPEC Jugar la pasión y entregar, artesano serás campeón Entre sirenas y barro se forma un legado, ha nacido un campeón Son once artesanos que dejan el alma en la cancha y el corazón Vamos juntos artesanos, artesano serás campeón Artesanos METEPEC, unidos vamos por el gol Jugar la pasión y entregar, por un METEPEC chingón Artesanos METEPEC, unidos vamos por el gol Jugar la pasión y entregar, por un METEPEC chingón Jugar la pasión y entregar, artesanos serás campeón